¿Qué onda, tiburón? Qué buena onda, hasta que encontré una chava que te atacha como yo el creer. Oye, onda, hablas que no sabía billetes, carnal. Oye, ¿qué onda? ¿Sigues sin trabajar? ¿Ah? Volvé, güero, hija. Ay, sí, pa' que veas, esa onda tú ya no me pasa, hijo, no me pasa. O sea, mi onda sí me pasa, pero tiene que ir y lo onjo ya. Me pasa el resto de neta. Ya, la buena idea, ya, ya, man. Total, tu onda es tu onda. Ya muere. Nos estamos viendo. Llevo mucha pesa, ¿sabes por qué? Le voy a comprar un regalo al cepillo porque mañana se casa. Mañana, mañana se casa el cepillo, hija. Clarines. Bueno, ¿ahí los vidrios de tiburón? Ay, no, yo se los les pido, güey, hija. Bueno. Oye, señora. ¿Has ido? ¿Se solicita un empleado con bicicleta y buena presentación? ¿Sí? No cuenten conmigo Ya, amor ¡Ese es mi cefilla! ¿Qué me choco por todo loco? ¿Qué me choco por todo loco, hijo? O sea, aquí nomás Oye, hijo Oye Es cierto ¿Qué te vas a casar, hijo? No, no me voy a casar Me tengo que casar Sí, pues esa es la cuestión Ah, mira, pues aquí hasta te traigo yo La invitación A esta invitación, sí, sí Yo, ¿verdad? Así si yo mismo a mano Y con papel carbón Por eso ahí están medias borras Si no le agarres bien la onda Pero mira, léyele bien Udelia Jevio de Demasa Sí, mi jefcita Patrocinio Alcántara Ese es mi cuevo Y Arcelia B. de Alcántara Mi mamita Cueva ¿Cómo finás, hijo? Eh, ya murió Bueno, esa es una de las cosas Que más me gustó de mi novia Que es su mamacita Ya está en el cielo Ya murió Ella es una santa Adunción El enlace matrimonial De sus hijos Cuando a Lupe Inútil presentarse Sin regalo O sea No reservamos El derecho a la admisión No, pero tú Siempre serás bien recibido Ya estás bien Que, pues Mañana me caso ¿Sabes, hijo? Te felicito Te felicito Pero no por mañana Sino por hoy ¿Hoy, pues? Pues hoy ¿Qué se celebra? El día de hoy Lo vas a recordar Como el día más feliz De todo tu vida Ah, chispos ¿Cómo? Si mañana me caso Es precisamente por eso, jo Oye Ya verás la santa La santa ¿También? Mi finada suavecita No, hombre La santa molada Que te espera Mira Mira